El programa de la Comunidad de la Comunidad El programa de la Comunidad El programa de la Comunidad Una cajita. Así fue la representación de la proclamación de la independencia. Preparados por su tutora Miss Mónica, fueron los alumnos del sexto grado. Bien, chicos, en estos momentos, ¡vamos! Así es, y se van despidiendo los alumnos del primer grado A. Felicitaciones, alumnos. Hermoso destino. Nos han transportado de distintos lugares de nuestro Perú. Para poder apreciar los hermosos trajes, hermosos y coloridos. Son los alumnos del primer grado A, con su tutora Miss Rosita. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se manifiesta! ¡Todas! ¡Papaliz Agurila vermina! ¿No? ¡istan! ¡Papaliz Agurila vermina! Y la chonguinada. Maritona, mi pecho, mi pecho, mi pecho, García. Y ahora nos vamos a la costa. Eso, con suma elegancia. Muy bien. Se pasea la guapa de Melia. Muy bien, muy linda. Y ahora nos vamos a la costa. La rarí me alivé, me alivé, me alivé de mi historia, mi reina. ¡Gracias!